Una culpa Que aún hoy te acusas de haber causado con tus deseos la muerte de tu madre Mentira Un homicidio Porque el mutilador está en Guadalajara La propia criada de usted ha sido su última víctima Un asesino Que eres tú el asesino Tú mismo, Juan Carlos El Hombre Sin Rostro Sábado, 14 horas Por TBC Televisión Contigo Televisión Contigo